Nuevos informes indican que la corrupción de Emilio Lozoya habría llegado al círculo más cercano de Angela Merkel. Se habría metido prácticamente hasta cerca de su oficina, específicamente en la Cancillería Alemana. Informes que indican sólo una cosa si se llega a corroborar el grado de penetración de la corrupción de Lozoya, que nunca saldrá de la cárcel si lo agarran los mexicanos, si lo agarran los alemanes o si lo agarra alguno de los otros países dentro de esta trama de implicaciones que tiene Emilio Lozoya con Odebrecht. Hola amigas y amigos, muchas gracias por estar en Guacamole News, muchas gracias que están viendo este video. Les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den clic, les recuerdo a la campanita que viene ahí junto al botón de suscribirse, porque de esta manera les notifica la plataforma cuando hay nuevos videos disponibles, cuando los subimos, les avisa y ustedes están enterados más a tiempo de lo que está ocurriendo. Muchas gracias de verdad, también estamos en otras plataformas, en Facebook nos encuentran como canal Guacamole News y en Twitter como arroba Antonio Villamil. Gracias por su confianza. Bueno, Emilio Lozoya como ya sabemos todos está capturado, vendrá un proceso relativamente largo o corto según lo que implique, lo cierto es que serán algunos meses para que Emilio Lozoya pueda ser enviado de España a México. Pero hay muchas investigaciones en curso, hay investigaciones por lo menos, la propia que hará la policía española, porque se estaba hablando incluso de que con los rusos habría hecho operaciones ilícitas también. Pero lo que está confirmado es que Alemania va a hacer su propia investigación a través de su fiscalía, porque Emilio Lozoya y su esposa crearon empresas también en Alemania para cometer ilícitos. Esto es muy importante. Y en México ni se diga, la compra de plantas chatarras es una parte, y las implicaciones de Lozoya con la trama de corrupción de Odebrecht es gigantesca, porque el único país que no ha investigado Odebrecht es México, porque no había caído Lozoya. Ahora que está detenido, evidentemente que se abre una puerta que va a salpicar por lo menos a dos expresidentes, a Peña y a Calderón, aunque eventualmente pudieran no ser juzgados por la prohibición constitucional que les da cierta inmunidad. Pero lo que es cierto es que esto va a dejar muchísimos detalles, como el que veremos a continuación, porque es bastante importante. La trama de corrupción de Emilio Lozoya llegó a Alemania y se habría metido a la cancillería alemana y habría tocado a las puertas de la oficina de Angela Merkel. De entrada, podemos decir que la Fiscalía de Alemania, específicamente la de Múnich, está investigando a Lozoya y a su esposa por lavado de dinero. La Fiscalía de Múnich inició una investigación formal esta semana en contra de Lozoya por el presunto delito de lavado de dinero, es lo que estaba informando la revista Proceso. Esto tras meses de investigaciones preliminares, la oficina del Fiscal de Múnich encontró elementos suficientes para dar inicio al sumario en contra del exdirector de Pemex. El hecho de que Lozoya se encuentre detenido en España, pues no es motivo para que se frene el proceso que le están siguiendo los alemanes, es lo que confirmó la vocería de la Fiscalía de Múnich. Se estaba informando también en la revista Proceso que documentos de inteligencia de la unidad de inteligencia financiera, la que tiene Santiago Nieto, aclaran la fórmula que utilizó Emilio Lozoya y el entramado. Fueron una firma suiza y un par de ciudadanos alemanes ligados a Emilio Lozoya los que llevaron, guiaron a Santiago Nieto a encontrar el vínculo de transacciones millonarias por los asuntos de Odebrecht, de Altos Hornos de México y de OHL. Se trata de la empresa, ojo con esta empresa, Genze & Partner AG, que sirvió de enlace con el primer fondo de inversión creado por Lozoya en 1995, cuando todavía no llegaba al gobierno evidentemente y aún hacía esfuerzos por construir una fortuna, una fortuna de varios miles de millones de pesos, se está hablando en estos momentos que logró construir al amparo de la corrupción. Y evidentemente esta empresa tiene mucha importancia, hay que revisarlo y lo veremos a continuación. ¿Por qué? Porque es una empresa alemana que está ligada a la cancillería, a un funcionario de la cancillería que tendría mucho poder y que obviamente tenía acceso a Angela Merkel, o por lo menos al entorno cercano de la cancillería Merkel, no estamos afirmando que obviamente la canciller estuviera enterada siquiera de quién era Emilio Lozoya. Merkel está en un nivel evidentemente que se reúne, su agenda es con jefes de Estado, con gente sumamente importante, Lozoya no figuraba dentro de estas, pero sí tenía viejente dentro del gobierno alemán que estaban unidos a Lozoya como se está informando este viernes. Y es que se está indicando que la trama llega hasta Alemania y se arrepica un poco. Por este personaje, la política online, este medio argentino con presencia en México y ahora con presencia en Europa, estaba informando que Gerard Jense es integrante de una sociedad que armó Emilio Lozoya y pues de esta manera llega al segundo en la cancillería alemana. Dice la política online, la pesquisa de Santiago Nieto, por la cual fue detenida en España Lozoya, apunta a una triangulación de sociedades entre Odebrecht, OHL y Altos Hornos, en cuyo epicentro aparece Jense & Partner AG, que es la empresa que les estaba diciendo. El titular de esa sociedad donde se sospecha pasaron recursos es Gerard Jense, un financiero alemán que vive la mayor parte de su tiempo en Suiza y que tiene llegada directa. Recordemos que tanto los papás como los suegros de Lozoya tienen mucha presencia en Suiza alemán en toda esta zona. Según fuentes del círculo diplomático, este Gerard Jense es muy cercano al vicecanciller alemán Olaf Scholz, uno de los hombres más fuertes del gabinete de Angela Merkel. La conexión nos sorprende en principio porque la esposa de Lozoya, como ya hemos dicho, Mariel X pertenece a una familia acaudalada de Alemania. Por cierto, que esta familia acaudalada de Alemania le ha servido a Mariel X para que no sea molestada por el momento y ahora muchos se preguntaban por qué no la han detenido a ella si ya fue detenido su esposo, si los alemanes la deben tener ubicadas. Aparte de que pertenece a una de las familias más millonarias de Alemania porque tienen contactos, como nos estamos enterando ahora en la cancillería alemana y en las cercanías de Angela Merkel. Dice la política online, no sería complejo vincular esa ausencia, o sea que por qué no tocan a X, a la crónica periodística que da cuenta de las andanzas de Lozoya en Rusia, donde se le asociaba a una mujer de dicho país. La autoridad mexicana conoce de momento muy poco sobre Jense, más allá de su ocupación y ciertos movimientos. Es una figura de perfil bajo, pero con fuerte actividad en los temas relacionados al fondeo de la política en Alemania. Es decir, es un fuerte contribuyente evidentemente y por eso todavía no se destapa esa conexión que llega hasta Angela Merkel. El semanario proceso reveló en su edición del fin de semana que Jense & Partner están integrados por Hubert Paz y Haas Thomas. Schultz, que estaría muy vinculado con Jense, es el ministro de finanzas de Merkel, fue alcalde de Hamburgo y líder del Partido Socialdemócrata. Este segundo de la Cancillería, evidentemente, pues es una persona muy influyente y sería la conexión de Lozoya. Lo cierto es que Emilio Lozoya ha empezado, tiene muy complicada la situación y su estrategia va a ser una simple y sencillamente en estos momentos decir que en México lo pueden matar y que por lo tanto no debe venir a México. Esa va a ser su jugada, esa va a ser la estrategia como ya se estaba perfilando este fin de semana. Lozoya no quiere regresar a México, teme por su seguridad. Eso es lo que estaba informando Javier Coello Trejo, su abogado, que ha entrevistado en Madrid, aseguró que teme por la seguridad en dado caso de que Lozoya fuera trasladado a México. Por eso quiere evitar la extradición. Él considera que no existen condiciones de seguridad para él en México y tengo que respetarlo. Para mí sería más sencillo en México, pero Emilio así lo decide y el cliente es el que manda. Declaró Coello Trejo en su hotel de Madrid. Como ven ustedes, así que está diciendo que no quiere que lo traigan a México porque le pueden dar chicharrón, como se dice en México, es decir, lo pueden eliminar, sacar del mapa. Por lo pronto no la está pasando tan mal. La cárcel en la que está Emilio y Lozoya dicen que no es muy mala. Tiene alberca, por ejemplo, lo cual ya es una ventaja. Según fuentes consultadas por el medio Europa Press, Lozoya se encuentra en el módulo 5 de la cárcel a la que fue remitido la prisión de Alaurín de la Torre. Ahí están los internos preventivos primarios. Se encuentra en una celda, la cual no comparte con absolutamente nada, aunque tiene capacidad para dos internos. La celda es de 9 metros cuadrados. No es una celda pequeña, por el contrario, es una celda grande y hay dos literas. Tiene un mueble y una mesita que son hechos de concreto. Cuenta con un lavado y una taza de baño. Ahí en Málaga las labores arrancan a las 8.30 de la mañana. La verdad que está bien. Comen a la 1.30 y cenan a las 7.30 y vuelven a las celdas hasta las 8.30 de la noche. Así que imagínense ustedes, pues no lo está pasando nada mal a Emilio Lozoya y además en esta prisión que fue inaugurada en 1995, pues tienen hasta alberca y dos canchas de squash, canchas de balonmano, básquet, gimnasios. ¿Se lo merece Emilio Lozoya? Evidentemente que no. Hay que traerlo urgentemente a una cárcel mexicana para que sepa de qué en verdad se trata. Bueno, pues interesante, la verdad es que Lozoya, el entramado, cuando en diciembre Santiago Nieto presentó el entramado de empresas y de transferencias. Es impresionante, una cosa verdaderamente impresionante. Pues así las cosas hay que estar al pendiente. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar en Guacamolines. Muchas gracias. Gracias.